Las calles de Calamonte suenan a rock and roll y es que un grupo de adolescentes estudiantes de la Escuela de Música se han unido para formar una banda. Juan ha sido el encargado de ponerla en marcha y cumplir así el sueño que tenía pendiente desde niño. Yo es que he sido músico profesional de orquestas y cosas y de grupo de cover y entonces bueno pues yo ya con mi edad no tuve esta oportunidad que han tenido ellos de alguien que los enfoque, que los guíe, que los lleve y entonces pues se lo dije al director y dice bueno pues vamos a sacar el curso. Y entonces cogimos gente de las de aquí que están aprendiendo teclado, están aprendiendo batería, guitarra y los junté a los chavales y bueno pues empezamos ahí a darle, los tíos estaban súper contentos y yo más todavía claro y así surgió la cosa. Una banda de rock como las de siempre con su batería, guitarra, bajo, teclado y su vocalista. Aarón solo tiene 13 años pero parece que lleva toda la vida sobre los escenarios. Yo soy el vocalista y depende de la canción que toquemos pues puedo cantar y también puedo cantar y tocar la guitarra ya que yo también sé tocar la guitarra y la toco desde los 7 u 8 años. A mí desde siempre me ha encantado cantar cualquier canción que escuchaba por ahí y se me pegaba y pues decidí dedicarme un poquito más con la banda a cantar ya que me encanta. El teclado es cosa de Sergio. Comenzó en la escuela tocando el acordeón pero cuando le ofrecieron entrar en la banda no dudó ni un segundo. El teclado como tal lo empecé justo con la banda porque antes yo llevaba ya unos años de acordeón pero Juan me metió en la banda con el teclado y le pillé el tranquillo al poco tiempo por la experiencia con el acordeón y me volví tecladista principal. Yo estoy en el coro folclórico donde toco con Juan y Juan supongo que vio nivel en mí y me invitó al programa. Me pareció un perfecto proyecto en el que participar y me metí. La evolución de estos chicos ha sido imparable. Todos están sorprendidos y Juan muy orgulloso de ellos. Comenzaron hace menos de un año pero ya suenan así de bien. La evolución ha sido rapidísima. De hecho a mí me ha sorprendido, a todos, porque realmente es este año cuando hemos implantado esta actividad. Lo implantamos en septiembre y yo creo que ya varios pueblos los han visto por ahí en colaboraciones y demás porque han evolucionado muchísimo. Y de hecho este es uno de los grupos que tenemos pero tenemos por ahí algunos que evidentemente siguiendo la estela de ellos pues también están ya conformándose nuevas agrupaciones dentro de esta escuela moderna. Pues siento que yo no tuve esto y ellos lo tienen y yo estoy muy orgulloso. Yo disfruto con ellos tocando, disfruto muchísimo tocando. Estoy orgullosísimo con ellos porque me responden y yo les voy a dar todo lo que tengan. El repertorio de la banda es muy amplio y realizan versiones de grupos icónicos españoles. A Juan le sorprendió gratamente el gusto musical de estos chavales tan jóvenes. Yo les propuse el repertorio más o menos que tenemos, un repertorio base, Fito, Fiti, Paldi, Tequila. Cualquier género, también podemos tocar canciones actuales o también más tirando por lo antiguo para todos los públicos para que todos puedan disfrutar de nuestros conciertos. Sobre todo todo español, empezamos ahí a estirar las canciones y bueno ya tenemos 15 o 20 canciones. Una forma única de fomentar la música entre los adolescentes y de que sigan evolucionando en su formación. Hacer músico, hacer cualquier cosa es muy difícil y si es difícil para los adultos, pues imaginaos el bagaje que están adquiriendo ellos, pues ofreciéndose, digamos, abriéndose a un público que al final los va a juzgar, entre comillas, pero para ellos entiendo que tiene que ser muy difícil, pero también muy gratificante. Yo lo que pretendo es que beban de esta fuente y que ellos, bueno, pues se realicen y ya está. Uno va a ser más duro, más heavy que otro, otro va a ser más sinfónico, bueno, pero lo importante es que han bebido de esta fuente que creo que es muy sana. Pero lo más importante es cuánto disfrutan ellos tocando. Lo que sienten encima del escenario estos chicos, solo ellos pueden expresarlo con palabras. La música para mí es una liberación, me ha ayudado tanto personal como socialmente y yo sin la música no podría vivir, la música ya es parte de mi vida. Para mí la música es una forma de vivir, yo no sabía vivir sin escuchar nada de música y yo disfruto muchísimo cantando porque yo sí que es verdad que siento mucho la música desde pequeñito. Y eso también es gracias a mi familia que viene de mi generación. Rock desde Calamonte con esta banda formada por jóvenes promesas de la música en una nueva muestra del enorme talento artístico que se esconde en nuestros pueblos.